La fiesta de la agricultura se realizó en el Museo Roberto Fonte, en el kilómetro 260 de la ruta 97, a pocos kilómetros de la ciudad de Carmelo. Una gran cantidad de público de la zona se hizo presente para disfrutar de diversas actividades, como jineteadas, exposiciones de animales y demostraciones de laboreo de la tierra. El evento se realiza con el fin de recaudar fondos para un espacio propio para la exposición agrícola local. Durante casi tres horas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recorrió el evento, guiado por la organizadora y presidenta del Museo Agrícola de Carmelo, Nancy de León. Muy lindo la tradición y la modernidad juntos, y sobre todo el esfuerzo de Nancy, de todo el equipo, como el esfuerzo y el amor por las cosas, mueve montaña. Bueno, ustedes pasearon acá con nosotros, ver el agradecimiento que le tiene la gente y el reconocimiento, y una mezcla bien típica del interior del país, desde criollas acá atrás nuestro, hasta tractores de los más modernos, así que bien, bien, contento de que me hayan invitado. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.